hola amigos por trim bienvenidos al vídeo que futbolista hacen esa peruana podría convocar jorge fosati a la selección absoluta y ya acaba la novela del nuevo técnico de la selección peruana ahora sí conocer quiénes serán los elegidos por entrenador uruguayo jorge fosati el de techarrúa servió en la gala entrega de los premios a la liga 1 del 2003 acompañado del reelecto presidente de la federación agustín lozano el técnico uruguayo confirmó una breve entrevista a los medios que se personaron que ya hay un acuerdo entre la federación y el oriental y sin faltaría pagar la indemnización a universitario deportes para que se oficialice a fosati con la bicolor está todo decretado el nuevo técnico de la selección peruana será el actual de tec campeón peruano en esa línea el entrenador oriental dejó el país para pasar fiestas en uruguay sin embargo nos dio a unas declaraciones de lo que espera hacer con la blanquirroja lo que dios nos ayude a poder dar el máximo de nosotros y entre todos llevar a perú a conseguir los objetivos volvió a su país con paso ligero sonriéndole a las cámaras y recibiendo el creciente cariño de la gente jorge fosati se enrumbó a uruguay a pasar fiestas convertido en el nuevo técnico de la selección el cariño del aficionado peruano es algo impagable si yo comparo no puedo dejar de de sentir tristeza por irme de universitario pero ahora tranquilamente pasar la navidad en uruguay y después venir para acá con toda la energía su fecha de retorno dependerá de la federación pero se calcula que sería presentado en sociedad la primera semana de enero el uruguayo se enteró con agrado que ricardo gareca está a poco de ser técnico de chile aceptando el reto de que lo enfrentaría en el debut de la próxima copa américa es una persona que yo respeto mucho también y quiero mucho a pesar de que nunca fuimos compañeros en ningún lado pero es uno de los técnicos que uno de los colegas con los que siento simpatía creo que es empatía que tenemos los dos yo nunca juego contra nadie mano a mano el día que nos toque jugar contra chile será perú chile no cualquiera contra cualquier le vaya bien menos contra nosotros claro por supuesto su comando técnico lo acompañó en el apurado embarque a montevideo aunque alcanzó para transmitirle este mensaje de optimismo a la afición peruana miras al próximo mundial espero que que con la ayuda de todos y entre todos consigamos los objetivos como se recuerda estamos últimos en su américa con un paupermo récord producto del pésimo trabajo al mando de juan reinoso ya que un año al frente de la bicolor nuestros números son de espanto colocando al cabezón como uno de los perros entrenadores en la historia del equipo de todos y esta no es una opinión sino factos contundentes la cosa es que este mal inicio en las eliminaturas americanas hicieron que la blanquirroja retroceda puestos en el ranking fifa así lo explicaron en américa televisión la selección peruana no tuvo un buen año en lo futbolístico es por eso que cerró el año 2023 en el puesto 35 del ranking fifa la conmebol y su hincapié en las posiciones de las selecciones sudamericanas las posiciones de los equipos sudamericanos en el último ranking fifa del año publica el máximo ente del fútbol sudamericano perú es sexto de la confederación por encima de chile venezuela paraguay y bolivia en el orden con mebol argentina es primera seguida de brasil uruguay colombia y ecuador que completan el top 5 el equipo de todos tendrá la chance de mejorar su posición en la fecha fifa de marzo cuando dispute dos amistosos con rivales aún por confirmar luego en junio vendrá la copa américa en eeuu y las eliminatorias que volverán a iniciar en septiembre del 2024 tras lo escuchado esperamos que la nueva era de jorge fosati podemos levantar el rendimiento y sobre todo en la tarde posiciones donde somos últimos y si ya les avisamos en el vídeo que sale arriba de los esquemas tácticos que pudiera usar con la bicolor toca saber qué jugadores podría convocar aunque todos sabemos de los fijos como pedro galés ser nato tapia o yanluca la padula sin embargo ahora queremos enfocarnos en los futbolistas de ascendencia peruana que bien podrían tener una oportunidad en la selección peruana aunque sea en las categorías inferiores ya que ante el debut pidió cochen con el primer equipo el barcelona españa que otros futbolistas con raíces peruanas podrían defender a la bicolor ya dijimos el caso de cochen que si ya no rechazó y desea jugar por eeuu igual nos dijo la padula en su momento y tres años más tarde buscó a nuestra selección así que el portero 17 años todavía es opción en el equipo de todos en esa línea lo de alexander robertson también será opción ya que la misma manera en que no dijo que no y ha declarado abiertamente querer jugar por australia al no ser considerado por este país para su selección de fútbol quien te dice que con el tiempo no recula como la pagol y nos da una oportunidad más un caso similar es el de mateo pérez vinloff el sueco peruano del bayern múnich sub 20 también mencionó que quiere jugar por el país escandinavo aunque su padre ha mostrado interés en que defienda su país natal perú pero antes la federación peruana debe presentarle un proyecto serio así que tampoco estaría el todo descartado si vamos a la defensa el caso fabio gruber es el más cercano a defender a la blanquirroja el defensa central del berl de la tercera división de alemania está teniendo regularidad luego de debutar con este equipo y está peleando por ascender a la segunda división profesional del país teutón ya sus 21 años aún tendría mucho por dar es cuestión de que la federación insista en que saque sus documentos peruanos aunque el caso andrés aguilar sería distinto ya que el volante ofensivo posee la documentación peruana pero lo que busca es un club profesional donde poder jugar ya que luego de cumplir 18 años su equipo formativo el watford de inglaterra no le extendió un contrato profesional y lo dejó libre por lo que se le boceaba para que venga al sport install en la liga 1 pero hasta ahora se desconoce que esto haya ocurrido esperemos que no se pierda en el camino este buen futbolista otro que interesa la sub-17 pero que puede dar mucho más es el alemán peruano felipe chávez que está jugando de gran manera en las categorías inferiores del equipo bávado donde ya está siendo observado por scouting de europa y si esta grande alemania no le extiende un contrato profesional bien podría firmar otro club del viejo continente por eso es que es de imperiosa necesidad que se le va a debutar en la selección adulta al igual que oliver son que hasta ahora no ha jugado en la selección absoluta pese a estar convocado por juan reinoso a cuatro partidos este año en el imágenes americanos el danés peruano es el que mejor está ubicado de todos los peruanos en europa obviamente luego de ser feo peña en el malmo son está jugando como titular con su equipo del silkeboard de la primera división de dinamarca elegido con mejor lateral de esta competición sin dudas de los nuestros es el que tiene mayor proyección actualmente en el viejo continente donde él podría pegar el salto a un mejor equipo aún hay más futbolistas jóvenes cuando en europa pero hasta ahora estos nombrados están más cerca de poder integrar a la selección peruana para jugar torneos oficiales donde sólo oliver son está listo para disputar las actuales eliminatorias americanos pero los demás hay que decirlo de cerca porque entre tres o cuatro años ya pueden estar convocados para defender a la selección absoluta esperando que la par se busque el talento joven en total perú y podemos afianzar una selección de respeto como la que teníamos hasta hace poco más porque al final la esperanza es lo último que se pierde bueno me gusta fue el vídeo demostrado la información al respecto que se tiene de estos jugadores de ascendencia peruana que están en equipos digamos en reservas otros están en equipos semiprofesionales como el caso del ver y este fabio bruber pero que con esa ascendencia peruana podrían estar integrando la selección pronto no no digo es el siguiente año en el 24 en la copa américa ni siquiera amistosos pero sí de acá un par de años donde ya la selección requiera un recambio para pedro galese por y para la padula este había jugadores que ya están militando en equipos profesionales en europa que es otra competencia es otro nivel y que bien podría estar reemplazando esto no digo que se hagamos una selección como la que piden en la francia de américa para nada porque en su mayoría van a ser jugadores de acá el medio local pues no acuerde jóvenes talentosos pero que están en la u alianza cristal melgarse anciano y más clubes en el país y que lamentablemente por esto no tienen una gran competencia no lamentablemente la gran mayoría estos sub 20 que tenemos actualmente en cuando en la liga 1 básicamente lo hacen en la torre de reservas y que es de muy bajo nivel pues no sea seamos serios y sinceros es de muy bajo nivel de hecho ni siquiera cuanto del año juegan par meses nada más en el año y se acabó bueno después jugar entre ellos amistosos y no más que eso te va a ser bien complicado que tengamos jugadores de acá a cuatro años jugando en un buen nivel si es que siempre se mantienen en reservas no porque han pasado un montón a cantidad de jugadores jóvenes en la u en cristal alianza en cantolada en vallejo y demás y que lamentablemente cuando pasan los 18 años luego no tienen que no tienen 18 20 años no tiene espacio en sus equipos ha visto el caso de goycochea por ejemplo que era un gran talento en alianza pero que hasta ahora no puede explotar para nada pues no por ahí piñao se salvó esto porque se fue a eeuu y por ahí está tratando hacerse paso también en la reserva del austin fútbol club pero después no no hay muchas grandes noticias de él allá porque igual es algo parecido está en la menace next pro que es un torneo que se juega un par de meses nada más y luego se deja de competir este entonces es bien complicado que juegues acá joven en el medio local yo entiendo que hay varias promesas pero que esas promesas acá compitan muy poco en cambio en europa es otra cosa no filipe chávez que tiene apenas 17 años éste está por los 17 años es ha sido su 17 y puede ser su 20 él compite todo el tiempo no es que se para cinco meses y lo compiten los otros restantes no está convirtiendo con cierta regular en en alemania y si en convite también con sus contemporáneos a de su edad nada más la competición hay en europa es mucho mayor de la que se tiene que reservar pero obviamente pues no entonces no es para nada es caballado pensar de que estos jugadores de ascendencia perona en europa que están jugando incluso en la reserva o equipos de categorías inferiores pueda enterar la selección no digo la adulta ya para estar en las eliminatorias pero si la sub-20 por ejemplo este filpe chávez o sea la sub-20 bien poder integrarla incluso lo de mateo pérez vinlo también podría haber integrado la sub-23 incluso se voceaba un tiempo que la federación lo iba a convocar para esta este esta este pro olímpico al final se ha ido así pero en parte porque su padre no quería que integre a la selección peruana a pesar de que él es peruano y básicamente porque la la federación es un desastre pues no es un desastre hasta ahora sí es un desastre con proyectos la verdad que son payasescos con respecto a la a las elecciones inferiores a la sub-17 sub-15 sub-20 que la verdad le dan poco interés a esto por y chemo el solar está tratando de hacer lo mejor que pueda pero igual tiene recursos limitados de hecho incluso nada más para esta suma de interés en el que él se hizo cargo debía de convocar supuestamente al mejor que tenemos en esa categoría y poder no solucionamos con grimaldo con quispe por y con otro jugador más con faricio roca pero al final los grandes equipos no las grandes figuras como grimaldo y quispe parece que no le van a dar permiso sus clubes para que jueguen este pro olímpico y que es una vitrina o sea seamos es una vitrina incluso es más víctimas estos de su americanos juveniles que la copa libertadores que la copa su americana es bien difícil que un jugador peruano destaque en estos torneos de comebol es más sencillo que un jugador peruano destaque en estos americanos con jugadores de su edad con por ahí un nivel similar a tal de ellos si bien tenemos un equipo para nada pero es más sencillo que se llevan jugadores al extranjero mirando estos americanos pues no tanto la sub 17 la sub 20 y también está su 23 entiendo que ya varios scoutings prefieren ver a los jugadores de menos de 20 años y no los que ya superan los 20 años pero igual es una vitrina bueno entonces no se entiende por qué los clubes profesionales aquí en el perú no desean prestar a sus jugadores a la sub 23 te repito no son todos hay varios que si ya han han cedido el caso de milio sada pues no este marco guamán y así pero debería haber una un apoyo más abierto los clubes hacia la suma de intereses al chemo no cosa que no está haciéndose la cosa es que este mucho toco es en europa felipe chávez no esté podría andrés aguilar que ojalá mantenga este encuentre el club para jugar este fallo gruber también que ya lo contacten y por lo presión un poco para que saque su documentación peruana e incluso no digo coche sam 20 cuando dimos noticias ha ido coche en su debut en el barcelona de españa en el equipo mucho decían para que informas para que a la de él si no dijo que no y es exactamente la misma gente es es la misma respuesta que yo recibía hace cuantos años hace cuatro años atrás cuando hice un vídeo acerca de la padula cuando te la pobla no era nada en la selección más era era casi un insulto hablar la paula y la selección juntos ahora esas cosas juntos en la población la paula y selección juntos y te te inventa a la madre te insultaban te escupían por un desastre en ese entonces en el 2019 cuando la población no era nada en la selección nada de nada no se ha rechazado hice un videito explicando que la pago ese tiempo estaba volviendo a ser una buena racha gole ahora no me acuerdo si en el genua no sé que está en ese momento pero está haciendo goles y ante la ausencia de polo guerrero justamente que se había lesionado polo guerrero en la selección no tenemos delantero neto pues no entonces aquí un vídeo de la padula y la cantidad la reta y la de insultos que porque lo porque él lo sigue llamando que ya no dijo que no que es como una sacaron la típica de cantaleta de la ex acaso si la hiciera flaca y te dijo que no porque vas a ir a robar otra vez eso no es de hombres esto es tu pieza tras tu pieza pues no todo para que después de un par de meses la pola de un vista la celeste y que medio mundo le pida por favorito a la pola que y después para que después de un año después de eso le chupen las medias de la paula es exactamente igual pues yo entiendo que digo coche en robertson y así una serie más de futbolistas el mismo mateo pérez bingloff o sea nos ha dicho que no 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 y no esto puede cambiar porque son jóvenes 17 18 20 estas cosas pueden cambiar el cambio cambia el mismo se ha empineado también en su momento defendió a chile el chileno peruano y bien pudo de hecho fue convocado a partidos con la selección de chile jugó con la selección en chile y al final se quedó que en perú pues no se ha decidido cambiar porque esto es así pero aún a una persona de 17 años 18 20 años que decida algo en su pensión alguna decisión que te va a repercutir en toda su vida que va a ser para toda su vida es algo es algo ilógico eso no ocurre eso no debe ser así entonces decirle a ahorita adiós coche en que elija españa eeuu o perú o al examen de robertson que elija este australia inglaterra escocia o perú eso puede cambiar si lo hizo la paula a los 29 años porque no puede hacerlo digo coche en robertson bateo pérez no con sus 20 años esto puede cambiar es fluctuante obviamente eso depende bastante de la generación bueno porque si la generación ciertos jugadores que están que están acostumbrados a otro nivel de competencia de organización bueno o sea porque lo que tiene mateo pérez en el bayern múnich es lo mejor del mundo en cuanto a lo organizativo igual pasa con robertson con con australia o por y con inglaterra donde está él jugando y hace otros más pues no entonces ellos están acostumbrados a otro orden a otra disciplina a otra organización pues no mucho mejor que la que tenemos acá que si aquí ven que la federación es un desastre un marracho porque está gerenciada o está este integrada por 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 sujetos que no tienen la mínima capacidad para hacer esto que no los incluso ni les interesa la población de menores así va a ser bien difícil convencer a estos jugadores que ven a la selección peruana pero si ven que hay gente que al menos está tratando de hacer las cosas bien como por el el chemo el solar tapón yo que es el mejor el mesías que no va a sacar para nada ha cometido un montón de errores también creo que en su incluso en su actual trabajo al mando de la federación y los juveniles hay ciertos errores que él está cometiendo pero se ve que al menos está tratando de mejorar la cosa no comparación de los demás que está alrededor que les importa un rano los clubes el presidente encargado rano que pasó con la selección menor pero si entra más gente por y con ganas de trabajar y de verdad trabajar a conciencia en las menores obviamente que esto va a ser mucho mejor para jueves para convencer a coche no robertson amatero pérez o a este gruber no de que se de que sigan dar una chance a la selección peruana y por ellos puedan llegar a un mundial no porque actualmente me parece con este formato de la fifa del mundial de fútbol con 46 o 42 selecciones y con seis cupos y menos a sudamérica o sea por favor bueno acá es mucho más pero ahora sí es mucho más probable que cuando por perú y vayan un mundo del fútbol que jugando no sé en sus elecciones allá o que los llamen en todo caso no porque no es tanto que no puedan ir al mundial con el fútbol con su selección con lo que ellos hayan elegido sino que los elijan bueno porque igual que en el caso de la padula dio coche en eeuu tiene muchísima pero muchísima más competencia igual robertson igual mateo pérez pues no mateo pero es algo que mateo pérez por ejemplo se ha titulado en el bayern este y se convierte un crack de cracks ahí en alemania y en europa va a ser bien complicado que la selección absoluta de suecia lo convoque por igual pasa con lo que yo he nombrado pues no incluso javier grubert también javier ya ni que decir no alemán va a ser bien difícil que fabio grubert entera selección alemana y por ende bayon mundial sabe mucho más sencillo me parece ahorita mucho más probable que fabio grubert bayon mundial con perú que con alemán igual pasada con la por y por eso de hecho la paula decidió recular y jugar por nosotros no porque no tiene un gran amor y apreces flores a mí no me engañan ya que se quiere creer no cree este tiene a dioses como personas en el caso de la padula gareca y hace otros más bolita bueno acá no yo no al menos yo sé perfectamente que la puebla sabía perfectamente que él no había un mundial con italia oa tiene un montón de hay un montón de competencia pues no entonces este la pula sabía perfectamente que con italia no iba a ir al mundial no lo iban a convocar vino a perú ya este y si bien en su momento a mí muchos dijeron que la plato de segunda como posible que te que te guste ser tú eso al final esto la pueblo de cementerio lucido a los hinchas y nadie se acuerda de eso pero mucho decían cómo te vas a regalar cómo te ofrecer el plato de segunda que no puede ser esto que te entre un poco más de orgullo que más amor propio y tantas estupideces que hablan en su momento de la padula y la selección peruana igual puede pasar ahora pues no igual puede pasar ahora con estos jugadores que les he nombrado que ahora te pueden decir que no pero con el tiempo reculan se dan cuenta que va a ser imposible que sucesión los convoquen que deciden jugar por perú y eso obviamente no beneficia a nosotros porque este nos va a ayudar obviamente en este momento a corto plazo a formar a tener una selección más o menos que tenga jueves este que nos pueda aportar en el momento porque la otra alternativa o la otra vía de solución obviamente es encontrar talento y desarrollarlo en todo el perú a buscar más el chamo solar buscar por todo el perú a jueves de 10 años de 11 y 12 para que a futuro entre la selección pero es a futuro hablo de acá ocho años 10 años pues no pero para ahorita para cada dos años tres años obviamente por esta en europa son una solución viable son una solución que se puede dar a corto plazo porque gruber ya podría estar integrado fácilmente la selección no digo que tengan nivela pero si este con su edad ya tiene 21 años experiencia jugando en alemania ya bien por interarlo igual con por ejemplo piñado que está en eeuu también podría hacer en la coamérica bien podría llamarlo y a ver qué tal se integra y otros más hasta yo entiendo que hay muchos mejores en todo el mundo regados con ascendencia peruaní que podrían entrar a la selección de lidia no cerrar la puerta a nadie sabe porque repito la elección de un 18 o 20 años esto ya no es no es absoluta no no es ese se puede cambiar en el tiempo y no digo en un mes y buen año en dos tres como lo pasó a la padula que en el 2015 dijo que no y en el 2020 dijo que sí nos pasaron como cinco o cuatro años para que vuelva a estar este voy a pensar en la selección peruana como una alternativa válida para jugar un mundo de fútbol y está todo todo correcto entonces por qué no puede pasar eso con robertson o con coche no dio que ahorita pero acá dos tres años quien te dice que digo coche no se da cuenta que con eeuu o con españa no va a poder jugar ningún mundial y con perú sí y decidí jugar por perú jugar con robertson que es casi imposible que juegue con inglaterra con escocia o incluso con australia porque australia ahorita mismo lo dejaba fuera a robertson de la copa de asia pues no entonces este y de hecho robertson no ha vuelto a jugar partidos con australia desde desde el año pasado no se marcó este año recién jugó 23 minutos y nunca más se lo convocaron australia se pasa que muchos no lo tienen en cuenta bueno porque no puede pasar que robertson se da cuenta que no sale no va a jugar ningún mundial ningún torneo internacional con la selección pero ahora que sí lo están poniendo acá es cuestión de que la afiliación se digne de ser una federación meramente seria les ponga proyectos serios a todos estos y los comienza a jugar por perú y obviamente para esto tiene que ser toda esa sarta de incapaz y ratas en la federación y corruptos en la federación ya con gente un poco más capacitada y poquito que desean hacer las cosas bien de verdad bien por por el fútbol no por sus bolsillos entonces la cosa cambia pero vamos a ver pero tú crees al respecto crees que estos jugadores podrían decirnos que sí en un futuro cercano o crees que irán buscar empresas y nada más y olvidarnos de los jugadores del extranjero o con la ciencia peruana ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete nos vemos mañana más tarde toda la semana chau